El Partido Obrero protesta en Obelisco, están de acuerdo con el proyecto que envía el gobierno, pero están promoviendo el que impulsa la izquierda, habló Javira Sargaz de Tendencia Partido Obrero. Para nosotras esto es una tremenda victoria del movimiento de mujeres argentinos, que lleva durante décadas luchando por un derecho que para las trabajadoras, para las pobres, para las mujeres de las barriadas, siempre acaba por ser una cuestión de vida o muerte. Desde el PDT Tendencia, por eso respaldamos el proyecto de la campaña por el aborto legal, porque el proyecto que envió el Ejecutivo incluye primero la objeción de conciencia, que es un recurso que utilizan siempre los sectores clericales para bloquear la interrupción voluntaria del embarazo. Por eso exigimos que sea retirado. También se mantiene en el proyecto del Ejecutivo la penalización a quienes aborten clandestinamente después de la semana 14. Por eso también exigimos que el derecho de ser madres o no serlo debe ser excluido del Código Penal.